Música 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 Solo sabes lo que soy Cuando lo perdés Y mientras lo pides No hay otra cosa No me digas 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 Si esta es tu mamá No me digas Si esta es cuando lo que quiere Como lo que quiere No me lo quiere Si lo quiere No lo quiere Para hoy Siempre ¡Husilánime! 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 Ya que lo dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!